¡Quieto! ¡Te dije quieto! ¿Por qué eres tan molesto? ¿Preguntaste algo, Nicolás? No, profesor Labrente Bien, entonces intenta hablar menos ¿Quién puede decirme qué significa esta estrofa? ¿Vamos? Bien ¿Qué dices, André? Ajá Dice Si pudiera amar No te dijo que lo leas, te dijo que digas qué significa Presta atención No es tu turno, Nic Bueno, si no estuviera golpeando su lápiz como un bobo Oye, no usamos esa palabra en mi clase André, inténtalo una vez más No lo sé Habla de la simpatía Y de ser amigos Y cosas del estilo Yo no te llamé, Nick Bueno, si lo tenemos que esperar Vamos a quedarnos aquí para siempre Está bien Bien Bien, el señor Sorou Dice que el amor Es la virtud más grande Porque une a todas las virtudes juntas Estoy un segundo para que lo copien antes de continuar Si prestas atención la próxima Quizás no quedes como un tonto No es mi culpa Tengo un trastorno del aprendizaje Entonces debes ir a una clase de educación especial No a esta ¿Alguien necesita más tiempo antes de que lo borre? André, no hay apuro, tranquilo Y otra vez Mi hermana de cinco años escribe mejor que tú Hago lo que puedo ¿Y eso puedes? Probablemente sea la peor escritura que haya visto ¿Algún problema, muchachos? Andrés está demorando mucho y nos atrasa a todos Otra vez Si necesitaras más tiempo También te lo daría a ti Eso nunca pasará Terminé Al fin Deja de burlarte Lo digo en serio Bien La siguiente estrofa que les escribiré es Se acabó el tiempo Nos vemos mañana, ¿sí? Muchas gracias Hiciste que me retaran y atrasaste a la clase Oye, André, ¿tienes un segundo? Siento haber atrasado a la clase No, no, no tienes que disculparte Solo quiero decirte que No tienes que sentirte mal No importa lo que personas como Nick dicen Pero si tienes razón Tal vez debería ir a una escuela especial No hay problema con que vayas ahí si es lo que necesitas Pero Debo decir que yo vi tus trabajos y tu desempeño es grandioso ¿De verdad? Sí Solo porque aprendemos a diferentes ritmos No significa que una persona sea más lista que la otra Einstein no supo hablar hasta los tres años Nick no lo entiende Pero yo sí Mi hija tiene dificultades de aprendizaje Pobrecita No, no lo es Ella es Mucho más inteligente que otros niños mayores que ella Así que tú Tómate todo el tiempo que necesites Gracias, profesor ¿En serio le agradezco la ayuda? No es nada Te veo mañana Henry David Thoreau era un naturalista Es decir, creía en la teoría de la evolución de Darwin Por selección natural Gracias, Nicolás Andre Continúa ¿Por qué? Thoreau fue también un ambientador ¿Te parece que ahí dice ambientador? Dice ambientalista Nicolás ¿Por qué viene a esta clase? Última advertencia El bus lo dejó en la escuela incorrecta, ¿acaso? ¿Qué? ¿Me equivoco? Claro, la escuela ya es difícil para él sin estudiantes como tú que se la complican más Es igual de difícil para él que para nosotros Solo es un vago Eso no es cierto Nunca juzgues a nadie hasta no estar en sus zapatos ¿De qué habla? Tengo una idea ¿Listo para un desafío? Siempre estoy listo Bien ¿Por qué no continúas y terminas lo que Andre no leyó? Termina ese párrafo Thoreau fue también un ambientalista Frecuentemente escribía poemas y ensayos sobre la responsabilidad social ¿Ve? No fue tan difícil Bien Mi pregunta es ¿Cuántas veces golpeé mi bolígrafo? ¿Ah? Mientras leías, golpeaba mi bolígrafo De acuerdo ¿Y? No le presté atención a eso Entonces, ¿debería gritarte y criticarte por no prestarme atención? Eso no tiene sentido Me pidió que leyera, no que escuchara su bolígrafo Bueno, para alguien con trastorno de aprendizaje es difícil diferenciar las dos cosas Ahora sabes qué se siente tratar de prestar atención a algo mientras te enfocas en otra cosa Sigo sin entender Bueno Otro desafío Te diré una oración y lo único que debes hacer es escribirla De acuerdo Pero Solo puedes mirar al espejo, no a tu papel Es simple Bien Haberle mejorado aunque sea a una sola persona un poco la vida Eso es ser exitoso ¿Entienden? Rayos ¿Qué pasa? Deme un segundo ¿Por qué tardas tanto? ¿Por qué escribes como un niño de quinto grado? No es tan fácil como se ve ¿Cómo es eso? A mi mente le cuesta decirle a mi mano qué hacer Exacto Un último desafío Voy a escribirte una oración en el pizarrón Le quitaré algunas letras Y jugaré un poco con los espacios ¿Puedes decirme? ¿Qué escribí? Mi padre Fue Puso ¿Dónde viste esa palabra? ¿Por qué eres tan vago? Yo no soy un vago Me estoy esforzando Nadie podría hacerlo Ahora sabes qué se siente tener trastorno de aprendizaje Este ejercicio simula la dislexia Un trastorno de la lectura Este del espejo se llama disgrafia Trastorno de la escritura Y el de los golpes Trastorno por déficit de atención ¿Cómo ves? ¿Es mucho más difícil de lo que parece, Nonic? Supongo De acuerdo, ojalá la elección haya sido útil para todos Y nos vemos mañana André, espérame Quiero disculparme por cómo te estuve tratando No entendía cuán duro era todo para ti La mayoría no sabe Sí Bueno El profesor Labran tenía razón Nunca juzgues a nadie hasta no estar en sus zapatos ¿Me perdonarías? Claro Gracias ¿Nos vemos mañana? Claro que sí Bien Oye, qué bueno que te cruzo Quería darte esto Tienes la nota más alta de la clase Bien hecho Wow, gracias Solo porque aprendemos a diferentes ritmos, no... No hace a una persona más lista que a otra Tenías razón Disfruta del día Me taraman six Novie Ne foreheads el director No Tienes la lounge Dese a la cima Dese a ella Dese a elegir